A pesar que en Nicaragua se están desarrollando un sinnúmero de proyectos públicos en el ramo de la construcción, dicho sector está enfrentando algunas dificultades y una de ellas es que la mano de obra ha disminuido, ya que muchos se han ido al extranjero, así como las subcontrataciones que también afectan al sector, indicó el sindicalista Nilo Salazar. Voy a buscar vida a otro lado. Esa es la palabra que le encontrará en donde uno llega, los trabajadores están buscando salida. Por otro lado, nosotros vemos los proyectos que están, por ejemplo, en asunto de aguas negras, aguas potables, aguas residuales y todas esas cosas, pues vemos que hay bastante subcontratación que está saliendo y la subcontratación pues ya sabemos que muchas veces no es una causa muy buena para los intereses de los trabajadores. Salazar también dijo que esa propuesta del 9% que buscan algunos sectores que sean aprobados en la mesa de discusión del salario mínimo será insignificante comparado a los altos costos de la carestía de la vida. Viene ahorita caminando porque nosotros vemos algunas organizaciones que están hablando del 9% y bueno pues el 9% de acuerdo a los salarios que están ganando ahorita va a ser insignificante. Entonces eso va a crear también un problema de que puedo darte unos centavitos más pero vas a comprar menos producto en la vida real.